Muy buenas y bienvenidos a este Gran Hotel Laco, vamos a hablar de la actualidad vasconista y más concretamente de la Euroliga. Los compañeros de Diario de Noticias de Alaba sacaban a lo largo de esta semana una noticia en la que decía que Jordi Bertomeu y su equipo directivo de Euroliga han decidido de momento de cara a la temporada que viene no aumentar el número de equipos. De momento se van a quedar con esos 16 equipos, si no me equivoco, 16 equipos que son los que están ahora, surgía la duda entre los 16 y los 24, 16 equipos de momento de cara a la temporada que viene no se piensa, según comentaban nuestros compañeros en la que titulaban hacia otro Euroliga con idéntico formato el BOR de la Euroliga descarta ampliar el número de equipos la próxima campaña, la próxima temporada 2017-2018 en principio todas indicar que se va a quedar con ese número de equipos. Tenemos por delante esta media hora en la que vamos a hablar de Panathinaikos, el rival de Baskonia el próximo día 23 de diciembre, viernes a partir de las 8 y cuarto y también de Uniscazan el día 5 de enero a partir de las 9 de la noche, jueves, pero en este caso en el Fernando Buesarena en el Panathinaikos jugarán fuera, jugarán en Atenas y con un Alessandro Gentile que ya estará por allá pero que no va a poder jugar. Veremos a ver lo que ocurre en el conjunto de Milán porque se ha hablado también de la salida de Calnietis, se habla de que Calnietis se pueda marchar a Galatasaray. Yasmin Repesa se queda sin equipo y Emporio Armani no sé lo que pensará de todo esto, pero miremos. Vamos a hablar de todo esto como les digo con nuestros contertulios, escribiente del diario Bajo la Cúpula, de esa página web y también contertulio de dobles figuras en Copa Editoria con el compañero Roberto Arrillaga Joseba Sánchez, buenas, Joseba. No acostumbro el escribiente, ese no... Escribo, está... Yo digo lo de escribiente porque además un día nuestro profesor, el contertulio de Ánimo Puey de las tertulias de fútbol, Agustín Abascal, el profe, me dijo no se dice escritor, se dice escribiente. Yo digo pues ya está, escribiente es todo y ya está, así ya me quito el lío porque sé que está con la tele, está ahí con el canal de YouTube y ya me envía WhatsApp ¿Qué le has vuelto a decir mal? Bueno, vamos a decirlo bien. Vamos a decirlo bien. Escribiente, así que acostúmbrate. Vale. Bueno, Joseba, ¿qué te parece? Se hablaba de esa ampliación, ¿no? De equipos a 24, se corta. Nuevamente 16. Yo estoy, lo primero, encantado de que se corte y por otra parte me parece lógico. Yo creo que esta competición con 16 equipos en la que se juega todos contra todos está siendo apasionante. Yo, en mi opinión al menos, es que la Euroliga ha ganado muchísimo con este formato. Desde luego si pasásemos a 24 sería imposible a día de hoy con los calendarios que existen poder jugar todos contra todos. Con lo cual, tendríamos que volver a formatos anteriores. A muerte de las llegas domésticas. Sí, formatos anteriores de grupo 1, grupo 2, top 16, tal. O eso, o cargarnos las llegas domésticas. O, bueno, no sé, a ver cómo se podría encajar todo eso. O jugar dos partidos por semana todas las semanas. O no sé cómo se podría encajar. La día de hoy parece inviable, ¿no? Entonces, bueno, a mí el hecho de que se mantengan los 16 equipos me parece una buena noticia para el espectáculo. Bueno, sobre todo porque Vasconi está adentro. Si Vasconi estuviera afuera, otro gallo cantaría, ¿no? Pero bueno, Vasconi adentro me parece una noticia magnífica porque me gustaría, sobre todo, poner en valor lo que estamos disfrutando este año. También estamos disfrutando porque vamos 8-4. Igual si fuésemos 4-8 estaríamos pensando de otra forma, ¿no? Bueno, pero también estaremos viendo grandísimos partidos. Pero a mí me encanta. Yo creo que esta Euroliga está ganando muchísimos enteros. Es espectacular. Mucho más espectacular que otros años. Y yo estoy encantado de que se mantenga el formato por lo menos un año más. Yo creo que con 18 se podría mantener el formato. Si empezamos a hablar ya de 24, hay que tomar decisiones de corte en algún sitio. Que no sé si debería ser en la propia Euroliga o en las legas domésticas, pero ahora mismo sería imposible. Y a todo esto hay que juntar a partir de la temporada que viene las ventanas de selecciones. O no. Que vamos a ver cuándo las mete FIBA. O no. O no. Yo la noticia que he leído es que se van a presentar... Yo miro para aquí. Tienes más información que yo. No, no, no. Yo lo que he leído. Yo he leído que se van a presentar dos borradores de documentos para que se voten entre los clubes. Uno con ventanas, otro sin ventanas. Y que serán los clubes, los propios clubes de la Euroliga quienes decidan si aceptan o no aceptan las ventanas. De todas formas, las ventanas o se aceptan o no se aceptan. Lo que no vale es lo que ha pasado con Tadas de Kerkis. O sea, si hay ventana, hay ventana. Lo que no vale es que te corten jugadores el virus TIVA que le llaman en fútbol, que te lo apliquen a la Liga CD. Porque bueno, Tadas tiene el peso que tiene, pero si mañana le quitan al Real Madrid y a Luka Doncic, a lo mejor no le sienta tan bien la historia. Ahí es que igual el equipo tiene que decidir de lo cedo o no lo cedo a la selección. ¿Tiene opción? No lo sé. No lo sé. Veremos a ver. Colaborador del programa Super Canasta de Radio Vitoria en esas retransmisiones también de Euroliga. Y bueno, colaborador también de Onda Cero Vitoria con el compañero con Roberto Bascoy. Y escribiente de su blog Meloncesto, Nacho Mendaza. Este año no muy escribiente, pero bueno. Ahí andáis, ahí andáis. Ahora que no os meto caños, metéis vosotros. Vamos, te estaba viendo. Nacho, el tema todo este de lo de las quejas de los entrenadores, ¿puede haber hecho o puede haber llevado a que no se amontase la Euroliga a 24? Las quejas de Barchocas, del propio Chayip Bascual en cuanto aterrizó en Panathinaikos. Lo primero que hizo fue quejarse un poquito del calendario, propio Trincheri. No, y aquí voy a ser malo con los entrenadores. Yo creo que es una manera de cubrirse las espaldas, sinceramente. Barchocas sí que es verdad que el Barça ha tenido muy mala suerte en cuanto a lesiones y normalmente le ha pasado lo que le pasan a un montón de equipos, que cae una pieza. Eso desequilibra el conjunto, los entrenamientos, los jugadores pueden tener más carga, se mueve todo un poco y van cayendo. Lo hemos visto aquí en Vitoria y lo veremos en muchos más equipos y en muchos años. Y, bueno, no sé, yo no creo que el entrenador no juega. Entonces, tampoco tiene… Sí, es verdad, se puede quedar sin jugadores y sí que les oyes que no tienen tiempo de entrenar, lo que pasa es que el juego cambia. Si a cualquiera de estos entrenadores, creo yo, les dices que vayan al NBA, que les dan un puesto de entrenador jefe, dirían que no porque el calendario no pueden entrenar. Vlad, mira cómo no se ha quejado. Bueno, Vlad se quejó del horario, igual. Y de otra cosa se quejó también, que estabas tú en la rueda de prensa, de que no le hiciésemos preguntas. ¿El próximo día va a estar ahí una hora? Yo no creo, sinceramente, y puede parecer igual así muy fe, pero lo que digan los entrenadores creo que tiene muy poco peso en lo que puedan decidir o lo que puedan valorar los directivos de Euroliga e incluso los propios clubes. Yo creo que, en todo caso, si tuvieran que tener en consideración opiniones de cómo organizarlo, la clave es el jugador. El jugador es la clave de todo esto y se nos olvida muy a menudo. Sí, pero el sindicato de jugadores de Euroliga, yo nunca he visto que se hayan quejado o se hayan organizado o hayan dicho algo. Porque no hay. Otra cosa es que en un momento he terminado, pero bueno, eso va a ser imposible porque un sindicato europeo, pues bueno, tendría que ser... Estilo en NBA. Sí, pero NBA es un país con unas... Ya, sí, también es cierto. Aquí tendrías que hacer un sindicato confederado, yo que sé, alguna historia así extraña, ¿no? Oye, pero el jugador es el que va a tener el peso. Lo mismo que el jugador ha tenido el peso decir, mira, no voy a ir a la selección. Me caerá una multa, pero no voy a ir y decidirán. Y los jugadores serán los que se pongan más o menos o irán y jugarán de aquella manera, dependiendo del compromiso que tengan. En la Euroliga ha hecho una apuesta. Yo creo que la apuesta, en principio, le está saliendo bien. De hecho, creo que es significativo que, si no estoy equivocado, la FIBA le ha pedido a la Euroliga que valore si el campeón de la Champions va a la Euroliga el año que viene. Su riesgo es puro. Con todo lo que hablamos en verano, ¿eh? Entonces, pues bueno, ahí yo creo que está un poco la lectura de todo. Ya te digo, pero no sé, que no quieran ampliarlo. Pues vamos, por lo que hayan dicho los entrenadores, yo me jugaría una mano. Otra cosa es que valoren que económicamente no les pueda dar el rendimiento que quieren ahora mismo, o porque no tienen cerradas las nuevas sedes, o porque ven que el perjuicio o el lío que iban a tener con las ligas domésticas no les compensa lo que iban a... Pero vamos, no creo que tenga ningún peso. Veremos a ver. Es jugador de Saskia y Baskone, a Javi Buesa. Muy buenas, Javi. Hola, buenas. ¿Te sorprende, más allá de que no se vaya a aumentar el número de equipos en Euroliga, tanto cambio como este año? Y sobre todo centralizado en Milán, la marcha de Subukunshigna, como es Alessandro Gentile. Ahora hablaremos de él, porque es el próximo rival de Baskone, a Panathinaikos. Y según leía en Twitter, Kalnietis está muy cerca de Estambul. Lo decía, creo que le decía el propio... No es por desdecirte, perdona Javi, que no es por desdecirte, pero el propio entrenador ha dicho que descartan a Kalnietis. Que estaban interesados en Kalnietis, pero que después del partido que jugaron contra ellos han perdido todo interés. Es que le leía a David Peek, al periodista israelita, que Kalnietis se marchaba para allá. Pues creo que no. No tengo ni idea, pero si no, se desmonta el equipo. Muchos cambios en Euroliga, de todas maneras. Hay mucho jugador que va, mucho jugador que viene. Más que otras temporadas, me da la impresión. Milán... ¿Qué le pasa al PSOE? Todos los años le pasan cosas así. Sí que es cierto que este año es más fuerte, porque Gentile es el gran capitán, digamos, de la referencia total. Llama la atención que no se empiece en verano y se vaya ahora. Bueno, me gustaría conocer a Gentile también. En el vestuario. Qué ha podido influir para que el club decida lo que ha decidido. Entonces, por lo que me... Las sensaciones que transmite, pues bueno, a mí no me parecen muy buenas. Puede ser un jugadorazo, pero soy de la opinión que no me gustaría mucho que estuviera en mi equipo. Dada la actitud que le suelo ver. Sí, sí, es muy bueno, pero no me cuadra. Y en cuanto a, pues eso, el club en sí, pues al final siempre parece que es una gran apuesta para la Euroliga en cuanto a fichajes y económicamente, pero luego siempre tiene algún problema, siempre se cae. Competitivamente no acaban de llegar a dar el salto. Bueno, yo creo que ahí no solo es el poner dinero y fichar a este o a este que son de lo mejor, sino que al final los grandes equipos que se juegan en Europa tienen una estructura, una filosofía, unas cualidades de muchos años, muy arraigadas, y eso no se consigue con dinero y de un año para otro. Bueno, pues vamos a ver ahora un poquito Panathina y Cos, vamos a ir analizándolo, pero antes que nada, unas declaraciones muy parecidas a las que hacía Gentile, que le ha llevado a salir de Milán, ha hecho Sony Wings en Tel Aviv, en Maccabi. Rival también de Baskonia próximamente, pero que está también en los cimientos de Maccabi de aquella manera. Vamos a ver si no viene con otro entrenador, Nacho. No, no, que va a venir con otro entrenador y ya te lo digo yo. Y de hecho lo hablamos la semana pasada en la tertulia en el Buesa. Parece que con Bagatskis. Pues mira, no sería... Estaba de segundo ahora en... Estaba de segundo en Darussafaka. En Darussafaka. Darussafaka le ha dado permiso para fichar por otro equipo y todavía no lo tiene encerrado, pero parece que... Me parece que es un muy buen entrenador. Pero bueno, a ver, tres entrenadores, van a ser cuatro, seguramente aquí ya venga con el cuarto en apenas tres meses, tres meses y medio. Maccabi es un club que vive con mucha urgencia desde hace una temporada. El año pasado no gana la Liga, se queda fuera del top 16, este año hacen una inversión importante. Y a mí, claro, ahora a todo lo pasado es muy fácil hablar, ¿no? Pero sí que me dio la sensación de que el piloto que ponían al mando del coche, pues quizá la experiencia le podría pesar, ¿no? Aunque fuera seleccionador israelí, lo que tú quieras. Y se ha demostrado que tenía un potro ahí difícil de domar. Cuando hay este primer cambio de entrenador, creo que Spinny Gerson sale repartiendo un poquito, identificando, señalando a Sonny Wims como uno de los causantes por su actitud. Panatinecos también ha cambiado de entrenador muy rápido. Son clubes que viven con mucha presión, con mucha urgencia y normalmente con poca paciencia, ¿no? Pero aún así son plantillones. Cuando las cosas van mal y hay mucha exigencia y hay muchas expectativas, todo se acelera mucho más. Luego, además, son clubes donde aparece mucha gente que parece que está fuera, pero siempre está adentro, que opina, deja de opinar, no deja opinar. Y al final, yo no conozco al primer entrenador ni al segundo que han tenido. Sí que entiendo que tienen esas urgencias y esa difícil de tener paciencia, ¿no? En un equipo como Maccabi. Pero bueno, es que, claro, han fichado un equipo nuevo con ciertos jugadores, entre ellos Wims, Woodlock. Jugadores muy buenos, pero que necesitan una disciplina y necesitan un recorrido dentro del equipo y unos roles del resto. Se han gastado mucho dinero en muchos jugadores, pero hablamos siempre de lo mismo. Al final hay que hacer un equipo y un equipo se hace trabajando. De todas maneras, las declaraciones de Wims, sobre todo las últimas, yo creo que es de las más cabales que ha podido decir en un montón de tiempo, porque habla de que la culpa, digamos, es de los propios jugadores. O sea, no está repartiendo basura por ahí. Bueno, en principio parece lo más razonable. Otra cosa es que luego, pues bueno, las palabras a los hechos se puede haber diferente. Hay muchas circunstancias que dentro de varios clubes son un poco como... O sea, que has sido deportista y has vivido igual probablemente un equipo que en eso es muy serio y tiene una estructura claramente formada y sabe cómo hay que funcionar. O sea, no sé, el año pasado, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Panatinaikos, acaba partido y no me acuerdo ni qué partido. Igual era contra Baskonia, no me acuerdo. El presidente, el hijo de los presidentes, que fue el presidente, aparece por ahí en medio del campo. O sea, son gestos y detalles que te dicen un poco de cómo le gusta actuar a esa gente y realmente no es el camino más sensato y luego al final acaban demostrándonos, ¿no? No, y automáticamente entra en su vestuario, si no me equivoco, y echa a Djordjevic, echa a Kuzmich y echa a otro jugador. Por ejemplo, bueno, pues esos detalles, bueno, pues si no estás de acuerdo ni con este jugador ni con el otro y quieres echar al entrenador, no creo que es el momento ni el vestuario, nada más acabar, entrar allí tú como gran jefe que eres o porque es como pongo la pasta, hago lo que me da... Sí, tú eres el jefe, va el perfecto, pero actúa con un poquito más de... Consecuente, sí. Oficialmente Maccabi no corta al entrenador, él dimite después de la derrota en Belgrado. Yo el año pasado, por ejemplo, Maccabi, que le veía y estaba, ¿cómo se llamaba? El entrenador que estaba al principio, Gordon, ¿cómo era? Del año pasado. ¿Exjugador? ¿El año pasado, Tabak? No, pero antes de Tabak estuvo el exjugador de Maccabi, mítico, israelí. Uyachich. No, no, no. Uyachich está de segundo. Uyachich está de segundo, sí. Bueno, sí, era un jugador que jugó con Yamchi, con... sí, ahora no me acuerdo. Pequeñito, ¿no? Sí, muy fortón, sí. Joder, veías a Pini Gerson en la banda también, cada vez que había un cambio, un tiempo muerto, hablaba con todos los jugadores, cada vez que hacía un cambio iba donde algún jugador y le decía, decías, pero realmente está entrenando este o está entrenando Pini Gerson, que es una figura en Tel Aviv, joder, que tiene que tener muchísima influencia, ¿no? Entonces, o le dejas o no le dejas, yo creo. Pero ahí en medio de un papel que no se sabe si es el segundo entrenador o es el primero o le ayuda al primero. Pero no es el único, ¿eh? Maccabi es un club que... Simón Mirzalli, el presidente, se sienta en el banquillo todos los cuñeteros partidos de Maccabi. En el banquillo, que imaginaros la presión para el árbitro cada vez que mira al banco y se ve al presidente por un poder económico importante sentado. Y ya no por los árbitros, porque realmente alguna vez ha entrado en algún tiempo muerto a hablar o a poner la cara, por lo menos. Claro, eso influye. Bueno, que nos estamos yendo de Panathinaikos a Maccabi. Panathinaikos, también cuatro caracteres importantes dentro del vestuario. Uno, nuestro capitán general, Janis Borussis. Otro, el que se parte la mano y después despiden a Pedulakis en un entrenamiento. Mike James, Xavi Pascual, que tiene un poquito de ego. Y ahora llega Alessandro Gentiles. ¿Qué va a pasar en ese vestuario? Bomba atómica ahí, ¿eh? O no, o no. Desde la llegada de Pascual, lo cierto es que Panathinaikos, por línea general, ha conseguido victorias importantes. Yo creo que consistentes, contundentes. Y el equipo, por lo que se le ha podido ver, yo creo que está en trayectoria buena. ¿Cómo puede encajar Gentiles en Panathinaikos? Pues nunca sabes. Yo con respecto a toda la historia que hay, con Gentiles yo creo que le pierde un poco su lenguaje corporal muchas veces, porque parece un jugador indolente y un jugador con un carácter complicado. Yo en vestuario no sé cómo es. Yo las pocas veces que he tenido la ocasión de hablar con él tras un partido para hacer alguna, pues bueno, recoger algunas declaraciones, me parece un chico muy educado, bastante más cabal de lo que te puedes imaginar quizá por su actitud, y ni mucho menos un jugador de los que eche balones fuera. Con lo cual yo no sé, ya te digo, si de cara hacia adentro, pues es un jugador problemático que... A él lo que le condena un poco este verano es que él hace unas declaraciones a televisión en las que dice que el partido en el que ganan el Scudetto, que puede haber sido su último partido en Italia. Y su último partido en Milán porque tenía previsto irse a Houston. Houston luego decide no contar con él, no llevárselo, y él se queda en Milán. Bueno, el presidente, que es un ex trabajador de Armani, de Giorgio Armani, pues bueno, se toma mal las declaraciones. No sé si se las toma mal de verdad o es una también de cara a la galería, porque también hay que entender un poquito la idiosincrasia de los clubes italianos, la prensa, un poco los mensajes que se lanzan al público. Pues bueno, digamos que le señalan un poco como, bueno, este no está comprometido y le quitan la capitanía. Y a partir de ahí, que luego haya tenido más o menos líos con Repesa, que tal, que cual, que no esté rindiendo, que eso puede ser, pero que todo tiene, hay una historia por detrás que no viene, no es de ahora, es de, y es un poco de verano. ¿Él cómo puede encajar en Atenas? Igual encaja perfectamente. Igual con Xavi Pascual, que es un entrenador que yo entiendo que es bastante estructurado, que trabaja mucho los partidos, digo estructurado, alguno puede decir, pues cuadriculado, lo que quieras. Igual un esquema de esos funciona maravillosamente bien. ¿Los cambios de cronómetro? Mira, te voy a poner un ejemplo. Jordi Trías es un jugador que su mejor baloncesto lo ha hecho con Dusko Ivanovic. Es un jugador que tú le veías un poco por carácter, también por lenguaje corporal, y dices, Dusko lo derrite. Sí. Dusko lo derrite, lo funde. Y fue muy VP de la Copa. Y jugó de maravilla. Hay veces que hacemos los juicios desde fuera, que es muy fácil, lógicamente. Sí, luego hay que... Pero luego hay que verlo. Así que yo hasta que no lo vea... Yo creo que Jordi Trías fue el primer jugador que más rápido entendió la filosofía de Dusko en cuanto a interiores. Esfuerzo. Luego se vio claramente la lectura que él tenía del juego entre pibos, después del bloqueo directo, etc. Entonces, sí que es cierto. Yo estoy un poco de acuerdo con Nacho en... Bueno, un poco, no. Bastante de acuerdo en... Todos podemos opinar sobre Xavi Pascual, si nos puede gustar más o menos como entrenador, por ese estructuramiento... Los cambios de relocación en Barcelona... Sí, pero nunca hemos oído tener algún tipo de problema con algún jugador por ese tipo de roles. Es decir, puedes estar de acuerdo o no en que... Yo, por ejemplo, no creo que haya que tener cambios por reloj, ni empezar un partido y decir, este va a jugar 10 y este 15 y ya está. No estoy de acuerdo. Puedo tener más o menos una ligera idea de por ahí, si las cosas van por aquí o allí, yo puedo cambiar o no puedo... Eso está claro, lo tendrán todos, además. Pero no hay ni... Si tú eso al final se consigues convencer al jugador y acaban jugando cómodos y el equipo va bien... Al final, si eso todo lleva a buen camino, todos van a estar contentos. Si Gentile entra en un minutaje, digamos, porque los roles del equipo dicen que se meten 15 y 20 minutos, pero en esos 15 y 20 minutos, su jugador importante aporta, anota, rebotea... Consigue Xavi Pascual que tenga una buena defensa y ganan, sobre todo y ganan... Seguro que... ¿Por qué no encajar? Y creo que Xavi Pascual en eso es bueno. Yo destacaría además que para Xavi Pascual, Panathinaikos además es Panathinaikos más dos jugadores. Porque Nick Calates es el clásico base que si yo fuese Xavi Pascual querría en mi equipo. Porque es el base que te controla al ritmo que a él le gusta jugar. De hecho ya hemos visto como Nick Calates ha pegado un salto... Bueno, el Nick Calates que vimos el año pasado, por ejemplo, en el acceso a la Final Four de Panathinaikos. Y el Nick Calates que vi la semana pasada que dieron el partido en el Plus, no se parece absolutamente nada. Ni Calates se siente cómodo jugando con Pascual, Pascual se siente cómodo con Calates y él se está gustando. Y Burussis es un jugador que a Xavi Pascual le equilibra mucho el juego. Porque alrededor de Calates y Burussis tiene toda esa serie de jugadores atléticos que tiene Panathinaikos que le gustan a Pascual. Yo creo que es un conjunto que evidentemente está echando para arriba y que ahora mismo es una clara apuesta para intentar entrar entre los ocho primeros. El partido que vamos a jugar contra ellos de todas formas no va a estar Gentile a pesar de que haya jugado. Porque como ya ha jugado con Milán no puede jugar hasta la siguiente fase. Y entonces ellos seguirán con la baja de Girs, seguirán sin Gentile. Y veremos un poco cómo gestiona su banquillo, que ya vimos el otro día que fue un... Y que ni Gabriel la han fichado también, creo. Aquí hubo enfrentamiento, ¿eh? Xavi Pascual-Obrado en este partido. Sí. Hubo un poco de lío en banquillo. Fíjate, yo no recordaba haberle visto una imagen a Xavi Pascual tan agresivo en su lenguaje corporal, porque no sé lo que dijo. Y a mí eso me transmite de que él está muy cómodo allí. O quizá el hecho muchas veces de salir de tu casa y estar en un entorno distinto, hay veces que te quita muchos pesos de encima y te hace realmente sacar algunas cosas que hasta ahora igual no habías descubierto. Yo te digo, yo por lo que le he visto también a imágenes, y que me perdone, pero el inglés que tenía Xavi Pascual en Barcelona era un inglés de supervivencia. Ha dicho Bo que es bueno ahora. Y tú ahora le ves en las charlas prepartido y dices, ¿no te llama la atención? Antes sí. Y ha sido prácticamente unos pocos meses, ¿eh? No creo que se haya apuntado a CCC o lo que sea. A mí me da la sensación tampoco de él un poco de una evolución, un crecimiento como entrenador que se puede manifestar en este tipo de bobadas, si lo quieres así. Pero no sé, me da como un tucillo decir, uy, igual ha hecho clic y ha dado ese paso a convertirse en un entrenador quizá de otra dimensión. Bueno, el otro día Panathinaikos, perdona, domina el partido con Fenerbahce de principio a final. O sea, lo domina el partido. Cosa que, bueno, ya hemos visto que Fenerbahce, a pesar de que nosotros en Vitoria le dimos bien, es un equipo que está jugando muy bien y que no es fácil de dominar en absoluto. Tiene altibajos, Fenerbahce, hay dientes de sierra, pero bueno, es un equipazo. Y de Panathinaikos a Unix Kazan que se juega el día 15, el 15 no, el 5 de enero, madre mía, como estoy yo ya, el 5 de enero, el jueves a partir de las 2 de la noche. Porque cambian todo el calendario, hay un barullo de cuidado. El calendario es muy raro, muy raro, porque ya se juega el primer partido, eso es, ya se hace la vuelta y se comienza con Unix. Y luego no se va en orden, se alternan partidos, se juega, de repente, luego el siguiente partido después de Unix, creo que se va a Estambul, se juega con Darusa Faka. Puede ser. Y ahí ya se juegan también los dos con Darusa Faka y se queda finiquitado. Y después empiezan a alternar una serie de partidos. Yo la verdad es que el calendario no es uniforme la primera vuelta, la segunda vuelta, ordenadito. No, y hay cierto desequilibrio, algunos equipos más que otros en cuanto al número de partidos en casa, por ejemplo Galatasaray yo creo que de los 9 primeros jugó 6 en casa. Una cosa así. Entonces bueno, hay algún, vamos a decir, desajuste, no sé muy bien cuál es el motivo, si también por tema de, claro, el hecho de que haya dos partidos entre semana a veces. Que tenga que estar cerca por aquellos vuelos. Sí, tiene que hacer algún apaño ahí. Pero bueno, a Unix hay que darle un regalo antes de Reyes, que se vayan para allí con un lacito. Aquí de uno, en este partido que estamos viendo, de uno con esos tiros libres y jugó, yo sin ser malo, y mira que es a favor nuestro, pero jugó la mesa. Sí, jugó la mesa que no le dio al play. Sí, sí, los 30 segundos finales del partido de Unix son para grabar en vídeo y enseñar a los niños cómo no hay que plantear ninguno de los ataques que plantea Vasconia. Y a los mesas explicarles cómo no se juega así. Sí, ahí es el triple. Mira, esta es la de Mike James, que aquí no se le da la mesa, no se le da el reloj. Lo que no entiendes, tampoco protestó mucho Unix. Pues mal hizo, yo desde luego soy el entrenador de Unix y me como la mesa. Pero, a ver, Vasconia no lo hace mal. Yo creo que el tiro de... O sea, aún así, Lanford, ¿eh? Al final. Sí. Otro triple. No, yo realmente de ese final de partido lo que te echas en cara es, después del triple que hace Saint Larkin, que te pone por delante, cómo permites que tire Lanford solo. Eso no se puede permitir. Dos veces, ¿eh? La primera y la segunda. Eso no se puede permitir. El tiro que falla Saint Larkin, puede que no sea el mejor tiro, pero es tu jugador en racha, tiene que recibir y tiene que tirar. Vale, no entra, la mesa nos da una segunda opción. Y ahí la verdad es que en un muy mal saque de banda recibe Toco Senghelia y saca Petróleo y hola. A mí personalmente me hubiera gustado, no sabía que jugaba contra Kazan ya, me hubiera gustado Kazan en el momento en el que nos tocaba de calendario, al final. Porque creo que es un equipo que no va a tener opciones y cuanto más tarde juguemos contra ellos, digamos que menos daño pueda hacerlos, ¿no? En principio. Tenerlo aquí ahora en enero, bueno, pues todavía nos viene un poco más motivado que si lo tuviésemos aquí en marzo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que jugar en casa o jugar fuera en este tipo de partidos es fundamental. Yo creo que Vasconia contra Ulis Kazan en casa juega con una presión importante de ser un partido que no puede perder. Ay, Ulis baja muchísimo rendimiento fuera de casa, muchísimo, muchísimo. Vasconia tuvo, yo creo, mucha, mucha, mucha suerte de sacar este partido adelante. No te digo que no lo mereciera, porque Unix también, pues bueno, si hubiera ganado se podría haber dicho que tuvo mucha suerte. Hubo cosas que no son muy habituales, como Corlando Johnson empieza a enchufar triples, que Kino Colón... ¿Se supone que...? No, pero él no ha sido en un contirador. Que Kino Colón, por ejemplo, que llevaba menos de un 20% en triples te haga 5 de 8. Bueno, hubo varias cosas que se salieron un poco de la normalidad, vamos a llamar así. Antipof, pues bueno, gracias, Antipof, por la falta que le regala Tocos a Engelia, ese caderazo. Gracias a la mesa por anular esa última jugada. Y Vasconia pues liberó también de que, bueno, de que esas... Le ha hecho un apunte. Yo creo que si no le hace falta, también la defensa de Unix es malísima, ¿eh? Claro, claro, claro. Si no le hace falta, anota la bandeja. Sí, 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 es posible. Hubiese hecho un tiro cómodo, ¿eh? ¿Eh? Hubiese hecho un tiro cómodo. Es que no sé quién leí o oí también en alguna... Pues no sé si fue el resumen del partido de absurda falta, porque tal... Sí, absurda falta. Si no le hace falta, Sengelia iba en camino a hacer quizá un poquito escorado, pero... Pero la defensa que le hace... Tiros de Sengelia muy habituales, o sea que... Nadie va a la ayuda tampoco. Yo creo que Antipof además se le ha vendido y dice, bueno, este no va a entrar. Pero hubo otra jugada también anterior, también que Antipof hizo una falta o no sé qué jugada, y dices, bueno, Pasutín también, gracias, un amigo. El triple de Larkin es para analizarlo, ¿eh? El triple que mete delante de... De Parajoski. De Parajoski, sí. Es impresionante, porque lo puntea perfecto. Y el triple es espectacular, o sea... Además, Vasconi hace en las últimas jugadas mucho ese buscar el dos para dos para que Larkin se quede con Parajoski, y una vez le entra, otra vez le tira, otra vez le entra, otra vez le tira. Pues yo creo que el Larkin ya llega tan fundido al final... Que dice el latino ya, ¿no? Sí, sí, con el antigripal que debería llevar encima, que ya último tiro dice... De hecho, yo creo que, vamos, en la última jugada dice, mira, yo he hecho lo mío, me voy. Pero bueno, fue un partido, pues a ver, si cuando te la juegas a cara o cruza, al final todo parece suerte, obviamente el Vasconi ya estuvo ahí, yo creo... Yo me quedo con el... Voy a llamarlo así, ¿eh? El liderazgo de Senghelia, es decir, aquí estoy yo, que meter nueve tiros... Los últimos nueve tiros libres que tira los mete. Y tenía un cincuenta y tantos por ciento en Euroliga. Los ocho en el último cuarto. Y eso al final yo creo que te hace... Pues bueno, es una marca que tienes tú, hay una muesca que tienes en el revólver que para el siguiente partido suma. Y suma, y suma. Para él, para él acabar el partido así, y seguro que en su autoestima... Claro. Muy importante, se tuvo que sentir verdaderamente bien consigo mismo, después de, no de meter los dos tiros libres de ganar el partido, sino de una serie inmaculada que aportó mucho al equipo, claro. Yo creo que hay un detalle, no, sobre todo el primer triple de Lanford, creo que está mal defendido, muy mal defendido, sobre todo... Cuando dice que está mal defendido, das a entender que está defendido. Bueno, yo creo que es que... Perdón. No está, no está defendido. No sé por qué circunstancia, creo que... Ahí intentan como hacer un cambio con Hanga, que le está esperando arriba. Sí. Creo que la... Un tirador, la A del baloncesto, hay que perseguirle. Sí o sí, y más en esa situación. ¿Recibe el único que no tiene que recibir, solo...? Pero yo comprendo que, por ejemplo, el último tiro, comprendo que pueda recibir. Bueno, ya recibe a ocho metros... Ya recibe con más prisa, ya recibe después de haber salido de dos bloqueos chocando... Bueno, ya va en una situación un poquito más precaria. Pero es que esta sale y, claro, él se da cuenta que Hanga le está esperando ahí arriba y dice, bueno, pues te recorto y vengo aquí a tirar. En vez del cabezal, tiro de 45 grados. Pero nunca hay que defender a un tirador esperándole o dándole que sí o no. Bueno, de eso se ha aprendido. De eso se ha aprendido. Que de eso se ha aprendido seguro. Espero, espero. Pues partido contra Panathia. El entrenador que decíamos de Maccabi, si no me confundo, creo que Derrick Sharp, ¿puede ser? No. No. Guy Gutz. Eso. Guy Gutz. Eso es. Que si no recuerdo mal los sitios juntos, fue en Labrada hace muchos años. Sí, sí, sí. Sí, mítico de Motti Daniel, Yamchi... Que no son tan mayores, ¿eh? Mítico de hace un montón de años que no son tan mayores. Hablando de mayores, cuando hablamos de la leyenda Prigioni, leyenda es Tim Duncan, que ya se ha retirado. Pero un jugador que está en activo no es leyenda en absoluto. Lo dijo Sintas. Yo voy a decir una cosa. Prigioni, con 39 años, es un jugador que juega con la cabeza. Sí. No es el más rápido, no es el más ágil. A nosotros nos han ganado una liga, al Baskoña le han ganado una liga con un tío de 41, creo que tenía, o 42. 42, igual ya, creo. Sí, sí, creos. Que era un tío que jugaba con la cabeza, igual que Prigioni. Que parecía que tenía 50. Esos recuerdos ahora, no, que estamos en Navidad. Estamos en Navidad y estamos hablando de lo que tenemos que hablar. Pablo nunca ha jugado, además, con el físico. Nunca, nunca. Él lo ha dicho, no he sido nunca el más fuerte, no he sido nunca el más rápido, pero sí el más listo. Eso es. O me he creído el más listo de la cancha. Yo creo que lo ha demostrado. Partido contra Panathinecos el día 23 de diciembre, 8 y cuarto, viernes, allá en Atenas. Y contra el Unis Kazán el día 5 de enero, jueves, a las 9 de la noche, en el Buesa. A las 9 de la noche. Este sí que se va a quejar del horario, eh, para su team. Yo ya lo digo, a las 5 de la tarde se juega allí. A las 9 de la noche. Bueno, igual dormidos. Vamos con la Super Manager rápidamente. Esa jornada número 13 de la Super Manager. Nacho coge aire, sí. Coge aire. Ese juego ya me tiene aburrido. Ahí está, la Super Manager, la jornada número 13. Nos pido un poquito lejos, no podemos leerlos. Nada, no importa. Pero ustedes sí. Y la General, que el que está cogiendo aire en la General es Lagartijo, eh. Está tercero. Ahora mismo, Iñaki Larrea, que se ha puesto ahí arriba. Alma Mater de bajo la cúpula. Eso es. Pues ahí está, eh. Está cogiendo. Hay que innovar, esto de darle el premio al primero está muy visto. Hacer un sorteo. Hacer un sorteo entre todos. A uno de mitad de la tabla, el que quede el 18. Por ejemplo, no sé. Como decía Famini Cansado, tú que eres campeón, bah. Eso es. Subcampeón. Es mucho más que campeón. Eso sí, es subcampeón. No, pero subcampeón tampoco, eh. Viejésimo quinto, que eso es más que, yo qué sé, por ahí. Lo estudiaremos. Lo mandaremos a la cúpula de VTV, como se suele decir, y se estudiará. Veamos a ver en qué queda. Vamos rápidamente con esos resultados de baloncesto. Ahí estamos viendo el Araberri, que jugó contra Orense. Ganó por 80-88. Espectacular. Sí, sí, porque cada vez con menos. Orense no, Breogán. Cada vez con menos jugadores. Breogán, Breogán. Breogán, Breogán. Breogán, perdón. Si he puesto Orense, es Breogán. Es cierto, con Breogán 80-88. Con una remontada fuera de casa. Y con muy poquitos jugadores. 6-7 jugadores. Y salieron aplaudidos de Lugo. Sí, salieron aplaudidos. Espectacular. Iban perdiendo, el primer cuarto perdiendo de 16. Y perdiendo de 15, creo, a falta de 8 minutos. O perdiendo, a falta de 8 minutos, perdía de bastante. El último cuarto iba justo ahí. El tercer cuarto se pusieron por delante. Bueno, pues con Breogán he puesto Orense, pero es Breogán 80-88. Orense también ganaron, hay que decir. Orense también. Si ganan en todos los lados. La ley se queda pequeña. Si es que Arturo hace lo que sea, con 5, con 4, con 3 jugadores. Pero que le fichen a alguno, también lo hay que decir. Araski que perdía contra que esos el Pastor 73-37. Y el Anfib Vigo que ganaba 69-46 a Susena. Los próximos partidos. Araberri jugará el viernes 30 de diciembre a las 9 de la noche en Badalona contra el Prat. El Araski se marchará el sábado 7 de enero a las 7 y media a Madrid jugar contra el Ola. El Susena jugará en casa el sábado 14 de enero a las 7 y media en Adin Navarra contra el Grupo Norte. Y también destacar dos partidos más de Araberri, que hace un auténtico maratón de partidos en estas Navidades. Ya que el día 3 de enero juegan en Castellón contra Tao Castellón a las 8 y media. Y se abre la jornada un auténtico partidazo el sábado 7 de enero a las 6 de la tarde en Mendy jugando contra el GBC. Esa hay que ir, ¿eh? Sábado 7 de enero a las 6 de la tarde contra el GBC en Araberri. Joseba, Javi y Nacho, que paséis unas buenas y más Navidades. Os traigan muchas cosas los Reyes, el Lenchero, Papá Noel, todos. A mí con que no me quiten nada me vale. Está la cosa muy achucha. Si no sean algo de cenar en Nochebuena, ya... Yo creo que algo sí que nos darán, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Y nos vemos el año que viene. Feliz año y pasar unas buenas Navidades. Y a todos ustedes, disfruten de las Navidades. Celebrenlo como se merece. A ver si esas Navidades nevadas, que me consta que alguna nevada parece que viene en camino. Vamos a ver si no se nos atasca Vitoria. Pero bueno, hay que disfrutar de ella. Pásenlo bien y disfruten de las Navidades. Agur.